Música 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 Bienvenidos a nuestro canal Echon ¿Se gustan? Echon Muy buenas a todos amigos de youtube Les saluda a su amigo MexicanCraft Con un nuevo video sobre Minecraft Como pueden ver, este es mi primer video Espero que les guste Quiero ver a mostrar todo lo que Llevo hecho Como pueden ver Aquí esta Cindy Jake Ahora de dentro, lo deben de conocer si no 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 tiene infancia No tiene infancia, instalada por el Pokémon El El labio de Mario Bros La espinita y por si Por esto Mario Bros Por si Otro 6 Otro 6 Bien 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 Aquí esta La de Mario La de los cosemas Bien Si Bonita rosa Como se llama Bien 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 Vayan De Son mi joy Y que se murió ¡Con tu reda un poco de allí! ¡Con tu reda un caldo, beso! ¡Uhhhh! ¡Un caldo un caldo! ¡Wow! ¡Un caldo un caldo! ¡Ahh, mi miro cara! Como te pueden ver, esta muy bonito Aquí tienen todos mis espalas, arcos y flechas ¡Todo! Bueno, aquí esta un reme de mis mails, gracias a la mirada Quisiera respecto a la próxima vez, ya, porque tiene la mirada aquí Pues, aquí está un burcu Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Chicos Vámonos Vámonos